Como este espacio donde trabajan destacamentarios, personas que ya están desde hace tiempo disfrutando de su bonita libertad y están dedicados al trabajo, al trabajo productivo. Por aquí tengo unas cifras muy elocuentes, las cifras también hablan, sobre el histórico de los ingresos que ha obtenido la Caja de Trabajo Penitenciaria por las más de 130 unidades socioproductivas que nosotros hemos logrado fundar y tenemos en plena producción en este año. Para ser exactos, son 138 unidades socioproductivas, incluyendo este taller de Petro Tambor. Y esperamos que antes de que finalice el año, de aquí al 17 de diciembre, ya hayamos inaugurado 10 unidades socioproductivas más, para un total de 148. Para lo que resta de este año, 2013. Entonces, estamos aquí siguiendo las instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, con sus líneas estratégicas de aplicación de las tres I. Inspección, inauguración. Aquí estamos inaugurando. Primero fuimos a mirar cómo avanzan los trabajos del Parque Cipriano Castro, que se realizan donde era el antiguo retén de la planta, la Casa de Reeducación de la planta. Y bueno, estos espacios donde funcionan sedes administrativas, donde hay unos compatriotas que son trabajadores de la patria, estos trabajadores van a empezar a confeccionar. Por aquí vamos a hacer una demostración, vamos a hablar con el compatriota. Perdón, perdón, vamos a hablar por aquí con el compatriota. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Quién me puede explicar de ustedes qué es lo que están haciendo aquí? Un momento, por favor. Mi nombre es Carlos Eduardo Rivas, vengo del recinto carcelario de Los Teques, gracias a ustedes y a su plan Callapa, estamos votando por el beneficio del régimen abierto, nos encontramos por aquí en un proceso de aprendizaje. Como verás, estamos trabajando con la cuestión de Petro Tambor. Si quieres le damos una demostración para... Por favor, usted va a explicarme. Esto lo estamos aprendiendo hace que en este centro. Bueno, gracias al proceso revolucionario, bueno, estamos trabajando aquí Dios mediante. Por aquí tenemos el cuero, que le ponemos el cuero aquí. Le empezamos a colocar las uñas con sus repetidos tornillos. Y empezamos a apretar este... así. ¿Cómo te ensambla? Ah, sí. ¿Quién monta el cuero aquí? Bueno, esto vamos a decirlo, ¿no? Noel Márquez da una explicación muy buena en la parte externa cuando nos recibió el grupo Madera, animando, pues, esta inauguración. Esto es un instrumento ecológico. Ecológico. No se requiere talar árboles, afectar la naturaleza. Eso es siguiendo las líneas estratégicas del plan de la patria, la quinta línea, conservación, preservación de la especie humana y de la vida en el planeta. Entonces, no se requiere talar árboles para conseguir madera, ni sacrificar animales para conseguir el cuero, ya que todo esto es lo que dice su nombre, Petro Tambor, productos derivados del petróleo.